CANCIÓN PARA MI HIJO Una multitud te rodee, te protegerá sin sufocarte. Mi canción dará alas a tus sueños y conducirá tu corazón hasta la frontera del misterio. Cuando la noche oscurezca tu camino, te guiará como la estrella más confiable. Mi canción brillará en tus ojos y llevará tu mirada hasta la esencia de todo. Cuando la muerte silencie mi voz, mi canción te hablará, hijo mío, desde lo más profundo de mi corazón. Rabindranath Tagore